¡Ya! Esto está muy rendido, está muy rendido, las vemos a las dos. ¡Tocó la campeona de Ole Oren! ¡Lo Ole Oren! ¡Celebra el primer punto! ¡Bien, Quirita! ¡Hiciste muy bien, otra pelisa loza! ¡Siguiente! Los dos sentenciados, Rafael Cardoso y Nicola Porchela. ¡Empezamos, Sofía! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Nicola! Quien que gane este juego, ya lo saben, va a ser el que pueda salvar a uno de sus compañeros. ¡Vamos, diputados para los Leones! ¡Leones, estamos arriba! ¡Bien! ¡Muy jueves para nosotros! ¡Vamos con la siguiente ronda, Michelle Zoyfer y Yasmín Pinedo! ¡Listas, chicas! ¡Vamos con la vuelta! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Vamos, Yasmín, sin miedo! ¡Vamos con la vuelta! ¡Yasmín Pinedo versus Michelle Zoyfer! ¡Ellas se retaron al día de ayer y hasta la final la van a luchar! ¡Pero miren qué fácil! ¡Agarra con la mano y punto para los Leones! ¡Gracias a Michelle Zoyfer! Y el siguiente turno es para Jaco Eskenazi y Gino Pesaresi. 3 a 0, Edu. Problemas en tu equipo. Recuerden que quien gane las cobras o los leones van a poder rescatar a uno de sus sentenciados. Es muy importante este juego. Vamos con la cuenta. 3, 2, 1. Vamos, vamos, capitán. Estamos con ustedes. Acá el público está encendido. Hoy uno de los guerreros parte del programa. Se fue, se fue. Junto para los leones. Vamos a ver la repetición, chicos. Muy parejo. Esto es casi un empate. No sé, técnico. Pero producción de Sidra. Los leones. Una vez más, señor director. Porque espérense. Miren el monitor. No nos queda claro. Lentamente. Por favor. Picture and picture. Nada. No sé, un empate quizás. Los chicos, ¿qué dicen? No sé. En todo caso, creo que es el que toca la campana, ¿no? Es el que toca la campana. Punto para los dos. Para las cobras y para los leones decidió producción. Bueno, antes de seguir con el juego, estamos aquí con Yasmin. Que le acabamos de ver jugar los muros de guerra. Y, Yasmin, te vimos un poco temerosa a la hora de saltar los muros. ¿Qué pasó? ¿Te ganaron otra vez? Este sí, pues a veces se gana, a veces se pierde. Voy a seguir intentándolo para poder ganar. ¿Ah, se está practicando este juego? Sí. Lo que pasa es que cuando salto al cadera, en verdad, me paro un poco, pero no voy a seguir tratando. Bueno, sí, pues es difícil. Porque Michelle, nada, la tiene un poco no jurada. Pero ella tiene tanta energía que reto a reto le ganas a Yasmin. De eso se tratan los leones, ¿no? Siempre ganamos. Vamos, vamos con esa energía. Eso lo vamos a ver porque el juego recién comienza. Y se preparan Nathalie Bertis y Zully Sáenz. Tres, dos, uno. ¡Ya! Vamos, Nathalie, vamos. Día de eliminación. Tú eres una energía, Nathalie, sí lo puedes hacer. Demuéstrale al público que eres la mejor. ¡Vamos, no te quedes, no te quedes, reina! ¡Puto para las cobras! ¡Puto para las cobras! ¿Qué pasó? ¿Pasó algo a Nathalie? ¿Estás lesionada? ¿No? Pues... Nada. ¿No? ¿Está todo bien, Nathalie? ¿Todo en orden? ¿Están segura? Sí. Bueno. Vamos a la siguiente ronda. Miguel y Jaco Eskenazi. ¿Están listos, chicos? Vamos, Jaco Eskenazi. No te dejes. Miguel Arce es un guerrero muy fuerte. Vamos con la cuenta. Tres, dos, uno. ¡Va! ¡Va! Vamos bien. Ya vemos que Jaco Eskenazi está jugando doble I. ¡Puto para las cobras! ¡No! ¡Puto para las cobras! Es un punto muy rápido. Nos están alcanzando. Recuerden que es importante ese primer juego. Ya que tenemos la suerte, el privilegio de rescatar a uno de nuestros sentenciados. Pero así, tan parejo, cuatro, tres, casi. ¡Mirá! Y ya están listas Angie y Cachaza. ¡Vamos a jugar! ¡Vamos, negra! ¡Vamos con la cuenta! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Va! ¡Vamos, Angie! ¡Angie Luzaga versus Cachaza! ¡Vamos, vamos, leones! ¡Vamos! ¡Vamos, Cachaza! Es una de las más fuertes de las cobras. ¡Programa de cuarto, Edu! ¡Y el punto para las cobras! ¡Puto para las cobras! ¡Alcanzando a los leones! ¡Vamos! Yaco, bueno, no podemos repetir lo que acabo de escuchar. Pero respira, respira, tranquilo. Yo sé que eso no se puede hablar en público, pero es que la lucha, la lucha, si eso se nota. ¿Qué está pasando con el equipo? Porque este juego es importantísimo. Ahora Guti no está jugando. ¿Qué ha pasado? Guti justo se ha lesionado. No, no puede jugar este juego porque tiene una lesión en el talón de Aquiles y lo estoy reemplazando yo. Yo estoy volviendo a jugar. Pero qué mala suerte, es el día de eliminación. O sea, no va a poder jugar y tú lo tienes que reemplazar. ¿Cómo es la cosa? Sí, yo lo voy a reemplazar en todo lo que lo pueda reemplazar. No sé si en la sentencia lo voy a poder reemplazar, pero... Pero en el versus, eliminación, no lo vas a poder reemplazar. Él va a tener que enfrentarse a Gino Pesaresi. Sí, por eso hemos preferido que descanse este juego. Y yo jugar doble para que él llegue descansado al otro. Pero nada, vamos. Va 4-4, esto todavía no termina. Espérate. Tú que eres un guerrero. Y tú también, Guti. Creo que hay que darle unas palabras de lento a tu gente, a tus leones. Yo estoy recontra orgulloso, de verdad recontra orgulloso de todos ellos. Porque hoy día llegué y les dije, estoy realmente mal. Me duele muchísimo el talón y el tendón. Y ellos me dijeron, no te preocupes. Vamos a hacer todo lo posible para reemplazarte y para que vayas directo a la sentencia a darlo con todo. Así que, verdad... No, es que tenemos que ganar para poder salvar o a Rafael o en todo caso a ti, Guti. Pero es que si no ganamos este juego, no lo hacemos. Podrías abandonar el programa, quizás. Yo voy a tratar de darlo todo en la sentencia. Por eso me estoy cuidando y ellos me lo han permitido. De verdad que este es un gran capitán porque ese gesto no lo tiene nadie. Bueno, lo ha demostrado mil veces, ¿sabes, Jachito? ¡Fuerza, leones! ¡Vamos, Edu! Así es. Estamos listos y se preparan Kina y Melissa Loza. Se preparan a la cuota de tres. ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Vamos, vamos, chicas! ¡Vamos, leones! Cuatro a cuatro. Es un puntaje muy apretado, pero Kina es muy rápida. Yo confío en el talento de Kina. ¡Kinita, toca la capana! ¡Fuerza, leones! ¡Qué bien, Kina va en partida! ¡Le da el punto número cinco! Depende de este juego para que los chicos puedan salvar a un sentenciado. Rafael o Guti, en mi caso. Vamos al siguiente turno. Rafael y Nicola, los dos sentenciados, a la cuenta de tres. ¡Vamos, Rafa! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Vamos, Rafael! ¡Lo estás haciendo muy bien, León! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Nicola! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Punto para los leones! ¡Punto para los leones! ¡Ganamos! Definitivamente se tenía que dar. Se abrazan los chicos. Lo hicieron. ¡Uy, qué tibes! El león no puede más. ¡Date un salto mortal! ¡A salto! Bueno, eso sí. ¡Felicidades!